Uy, pero qué bueno que es comer una polenta cuando hay frío y hay tormenta Algo así como estar confundido y ver salir el sol No es que a mí me guste la polenta más con salsa y mucho queso me alucina Como cuando duermo a plasadito de tu buen amor Qué bueno que está, qué bueno que está La, 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 la Qué bueno, qué bueno que está, qué bueno que está La, 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 la Uy, pero qué bueno que está, qué bueno que está La, 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 la No es que no realiza el sol Ha, no es que no és carnava hasta el pirámide guce, está en cuando alan ca y Curiaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciacs Captions practice and Qué bueno, qué bueno que está, qué bueno que está, la 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 la, la 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 la. Gracias.